Hemos visto la presencia de una monja. Me quedé muda, ¿no? Me impresioné porque jamás había visto algo así. Ella agarra y empieza a avanzar de costado, como si se la llevara el viento, como si flotara, y se fue hacia la zona más oscura donde están las tumbas, ¿no? Hay tumbas y criptas. ¿Y la gente también la vio? Todos. Eran como 30 esa noche, me acuerdo. El niño más famoso, digamos, del cementerio, que es el niño Ricardito. Tiene fama de que cumple deseos. Hay otra niña también, de un nicho, que se llama Dorita. Dice que esta niñita se aparece, corre, te mira, se sonríe como en la foto que se ve en su nicho. Te sonríe y se va de nuevo corriendo. Hay gente que va a hacer brujería. A veces encuentras paquetes, ¿no? Bolsitas con... puede haber de repente ropa interior, cabellos, fotos, muñecos, sapos también hemos encontrado. Yo también tuve la parada de mi pareja este año, ¿no? Y a él lo cremaron. Lo que conservo de él son sus fotos. Llevarlo a un lugar que se llama la Cruz de los Afligidos, en el cementerio El Ángel, donde gente que no tiene dónde honrar a sus muertos. Vas y pones su foto en una cruz y ahí está él. Para mí él está ahí. Buenas, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Confesiones Podcast. Confesiones Podcast. Esta vez nos vamos al mundo de los cementerios, un mundo que me interesa muchísimo y de hecho me falta ir porque no he ido a ninguno todavía, ni siquiera como para hacer un recorrido turístico. Ella es guía turística del prebítero maestro y conoce muchas historias acerca no solamente del prebítero, sino también de Real Felipe y otros lugares más. Con ustedes, Mary Baltazar. Mary, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Emocionada. ¿Emocionada? Sí. Tú eres experta no solamente en el prebítero maestro, o sea, eres guía turística del prebítero porque tienes una agencia de turismo, sino también en muchos temas porque tú eres historiadora. Sí, bueno, yo soy sanmarquina, orgullosamente sanmarquina y justamente gracias a la universidad, gracias a la carrera de historia que estudié, me vinculé con el cementerio, fue mi primer trabajo y a través del cementerio conocí también el rubro del turismo, ¿no? Y ahí me he quedado, pues, haciendo turismo. Tengo mi empresa, mi agencia de turismo, pero siempre sigo vinculada con los turnos nocturnos, con el tour en el cementerio, con los tours en la fortaleza del Real Felipe y a eso le debo, pues, mi trabajo ya casi 19 años. Y muy vinculada con el tema paranormal. También, sí, porque me gusta. ¿En qué año entraste a trabajar al prebítero maestro? Bueno, yo tengo el vínculo ya desde el año 2004, más o menos, sí. Y me acuerdo que para esa época ya habían empezado con la visita nocturna que se llamaba Noches de Luna Llena, donde se visitaba el cementerio una vez al mes, siempre el cuarto jueves de mes que coincidía con la luna llena, ¿no? Y esto lo inicia incluso el museólogo Lucho Repeto, que ya falleció también en el 2020, si no me equivoco. Y así empiezo a hacer el recorrido porque yo ya tenía, pues, también, digamos, un conocimiento previo del cementerio gracias a un curso en la carrera de historia con la doctora Carlota Casalino. Entonces, yo fui estudiante de ella, estuve haciendo algunos trabajos sobre simbología fúnebre, registros en los pabellones antiguos y así empecé a conocer un poco, digamos, el cementerio, ¿no? Porque el lugar es extenso, el cementerio Presbitero tiene 20 hectáreas de terreno, entonces, conocerlo no te lleva, pues, un día ni dos, ¿no? Ha sido un proceso, en realidad. Y ya luego, pues, me convoca a la Beneficencia Pública de Lima para participar, para colaborar con los recorridos nocturnos. Y así me voy vinculando y así voy acumulando también en estos años, pues, algunas anécdotas, ¿no? O experiencias. ¿Nunca te has quedado completamente sola en el cementerio? Claro que sí. ¿Sola? Sí. ¿Sin ningún tipo de compañía? Sí, he pasado, sí. Varias veces. ¿Pero por qué razón? ¿Por qué has tenido que... ¿Has sido la última guía que trabajó en esa noche? ¿O por otras razones? No, por diferentes motivos. A veces, porque a veces llevo otros grupos con mi agencia y van otros guías y yo voy a supervisar, digamos, y tengo que ir de un punto a otro. Entonces, al desplazarse a oscuras, porque el cementerio no tiene iluminación, no hay ilumbrado público, nada adentro. O sea, es a oscuras, ¿no? Según la luz de la luna, la luz de la noche en general. Una vez también me acuerdo, por hacerme un favor a una pareja, hace años, yo estaba... Yo había terminado un recorrido temprano. Ok. Y cuando estaba saliendo, me encuentro con una pareja de señores, de adulto mayor, y me dicen, ay, este, nuestra guía no sé por dónde está, se ha ido. Yo justo los había visto pasar. Y yo les dije, ya están, yo los voy a acompañar, les dije. Y los llevé hasta donde estaba el otro grupo. Y de ahí no me percaté que ese grupo estaba al fondo del cementerio. Y de ahí yo tenía que salir sola en las oscuras. Y yo, como siempre le digo a mis pasajeros, a mis turistas, una cosa es caminar en grupo en el cementerio, y otra cosa es caminar solo en el cementerio. Y tuviste que regresar solita. Sí, rezando. Rezando. Yo pensé que ibas a decirme, y los acompañé, y volteé, y no había nadie, ¿no? Y no estaba la pareja de señores. No, ellos sí estaban, se quedaron todos, pero el tema es salir desde la zona oscura, digamos, desde el fondo hacia la entrada. Y lo que yo siempre hago, o procuro, o mejor dicho, no hacer, es no mirar a los costados. Porque cuando caminas entre los pabellones, entre los nichos, eso sí, para mí es algo fuerte. Si siento que voy a ver algo. ¿Se siente la pesadez cuando caminas sola? Claro que sí. Yo he visto hasta desmayos de mucha gente. ¿Cómo? ¿Que se desmayan? Sí, se desmayan. Por lo general, mujeres. Aunque este año, para el día de Halloween, el 31 de octubre, que tuvimos también público, se desmayó un chico, un joven. Pero yo siempre había presenciado solamente desmayos de mujeres. Y sobre todo, por lo general, en el pabellón de los... A mí me ha pasado eso, varias veces. O sea, en ese pabellón es donde se desmaya la gente. Sí, algunos sienten. Por eso que a veces yo lo que hago es cuando ya estamos saliendo del pabellón, ahí recién les comento, ¿no? Sobre lo que a veces pasa con algunos pasajeros. Porque si tú les dices antes, a veces, al inicio, como que se pueden psicosear, van a pensar que de verdad les va a pasar algo, ¿no? Entonces prefiero decírselos al final, al último. ¿Qué es lo más bravo que te ha pasado en cementerio, en cuestiones paranormales? He tenido, por ejemplo, hemos visto la presencia de una monja en cementerio. Porque a mí siempre me hablaban los cuidadores desde que yo iba a hacer mis prácticas. Siempre me mencionaban de una monjita, ¿no? De un fantasma que había en el cementerio. Y yo pensaba, bueno, tenía 23 años, ¿no? En esa época. Y yo pensaba, pues, que me querían asustar simplemente. Exactamente. Y varios años nunca tuve ese tipo de experiencia. Hasta que en una noche, ya serán nueve años, más o menos de eso, que estaba con un grupo en la noche caminando. Íbamos al cuartel más antiguo del cementerio, que es la Resurrección, donde está enterrada una monjita que murió a los 17 años. Y ella es la que tiene esa fama de aparecerse de día y de noche. Y yo estaba hablando, me acuerdo, al público, estaba alrededor la gente. Y yo hablaba y yo sentía que a mi costado alguien me miraba. Y yo mientras hablaba, yo decía, pero qué raro que quién me puede estar mirando de un lado, a un costado, si el público está al frente. Entonces, mientras iba hablando, iba volteando, iba volteando. Y cerca, pues, era, pues, unos 40 pasos a lo máximo, había una chica parada, sin velo, pero tenía un hábito blanco. Ok. Parada, sí, mirándome. Ah, te estaba mirando. Sí, me estaba mirando. Y cuando yo volteo, pues, de lo que estaba hablando, me quedé muda, ¿no? Me impresioné, porque jamás había visto algo así. Y la gente que estaba alrededor mío también volteó y todos nos quedamos en silencio. ¿Y la gente también la vio? Todos. Eran como 30 esa noche, me acuerdo, el grupo. Era un grupo grande. Y todos la vimos, porque estábamos, estábamos en pleno recorrido. Eran 9 y media de la noche. Era bien oscura esa noche, me acuerdo. Y ella estaba parada ahí frente a una tumba que tiene una cruz blanca y nos miraba. Entonces, yo me quedé muda. La gente volteó, también todos se impresionaron. Y hubo un silencio así de segundos o de minutos, no sé cuánto tiempo. Y en eso, ella agarra y empieza a avanzar de costado. Como si se la llevara el viento, como si flotara. Y se fue hacia la zona más oscura donde están las tumbas, ¿no? Hay tumbas y criptas. Y ahí desapareció. Y ya cuando desapareció, ya la gente empezó a reaccionar. Un chico me dijo, no señorito, ¿usted ha visto lo que yo he visto? Y yo le dije, sí. ¿Y quién era? ¿Quién era? Y yo le dije, debe ser la monjita. Le digo, María de la Cruz y de la Luz. ¿María de la Cruz? Así se llamó. María de la Cruz y de la Luz. Y de la Luz. Pero qué extraño. Y ahora, ¿no será que de repente había alguien ahí que quería asustar o algo similar? No, no, no. O sea, por ejemplo, cuando te pasan esas cosas, como estás en un cementerio sola, cosa que yo, la verdad es que no necesitaría. ¿No dices, pucha, voy a encontrar el lado racional de todo esto? ¿O de frente ya como que crees en lo normal? No, no. Obviamente, en el momento tienes que evaluar, ¿no? Porque de repente es alguien del público, no sé, que quiere jugar una broma. O puede ser, antes había, años atrás había algunas agencias que llevaban personajes, etc. Pero no, no era nada de eso. Y aparte, si hubiera sido una persona real, ¿cómo va a avanzar de costado o flotando? O sea, se nota. Cuando uno da un paso, cuando caminas, se da de costado o de frente, se nota. Es algo, ¿no? El caminar es algo natural. Pero flotar es raro y diferente. ¿Y esa noche dormiste bien? Sí, sí. Porque ya anteriormente, al inicio, cuando empecé a trabajar, ahí sí tuve algunas experiencias, incluso en mi casa. ¿Te siguieron? Sí. ¿Cómo así? Ah, me acuerdo, bueno, sería, pues, los primeros dos, tres meses que trabajaba ahí. Y como antes era una vez por mes, el recorrido, pues, no era tan seguido, ¿no? Y me acuerdo en una oportunidad, este, ya iban, ya iba por el tercer mes trabajando una noche. Y en una noche estaba en mi casa, en mi cuarto. Me acuerdo que me estaba preparando para salir y estaba mirando un espejo. Me estaba cambiando, me estaba peinando. Y en eso miro a un costado y veo, había una cortina. Pero la cortina no estaba al ras del suelo, sino un poco elevado, donde se podían ver un poco los zapatos, los pies, los tobillos, ¿no? Y era de noche y esa cortina daba así un pasadizo largo que hay en mi casa. Y entonces siento que unos zapatitos, unos pasitos, llegan y se paran detrás de la cortina. Y veo una niña detrás de la cortina. Era una cortina gruesa de tela. Y yo asumí en ese momento que era una niña que estaba en mi casa, que era la hermana de un amigo de mi hermanito que jugaban en la casa años atrás. Y dije, ah, seguro es esta niña, ¿no? Y seguía. Y de lo que estaba ahí paradita, agarró y de nuevo se fue, corriendo. Y al rato vuelve de nuevo, por segunda vez, y de nuevo se para detrás mío. Y yo vi claramente sus zapatos negros, sus panties y el borde de un vestido azul. ¿Azul? Tenía un vestido azul. Mira ese detalle. Sí, porque no es el clásico fantasma de blanco, ¿no? No, tenía un vestido azul. Y se va de nuevo corriendo. Y a la tercera oportunidad ya no me mira a mí. O sea, ya sus pies no estaban mirándome hacia mí, sino estaban mirando hacia el fondo, hacia la sala, donde estaba jugando mi hermano con su amigo, ¿no? Y yo dije, ah, este ahí, Andrea se llamaba la niña, ¿no? Se llama, ya creció ella, ¿no? Y yo dije, ay, esta Andreita seguro está aburrida porque ellos dos están jugando ahí solos y ella está que va y viene. Y al momento que me voy, le digo a mi hermano, ¿no? Le digo, este, mira, le digo, Andrea, hasta que entra y sale, ¿por qué no dejas que entre a mi cuarto? Yo tengo cable, que vaya viendo tele. Y me dijo, pero Andrea no ha venido. Le digo, sí, le digo, está al fondo corriendo, está con un vestido azul. Y su hermano me dice, no, te juro, Mary, que yo he venido sola, no he venido con mi hermana. Y yo en ese momento, ay, dije, ¿qué es? Y el pasadizo era oscuro. O sea, dije, no, si me voy a ir al fondo a ponerme a buscar todos los cuartos, no sé qué voy a encontrar. Y en ese momento me acordé de algo que yo había visto meses atrás en el cementerio. Un día había ido de día a un cuartel antiguo, que es un parvulario, que es solamente entierros de niños. Y ahí había visto una foto de una niña, una foto post-mortem, pero esa foto estaba retocada con pintura azul. Y el vestido era bien azul, bien bonito. Y a mí me impactó y me gustó esa foto. Entonces, cuando en ese momento mi hermano y su amigo me dicen que no era la niña que yo pensaba que estaba ahí, a mi cabeza vino esa foto post-mortem. Y yo dije, y ya está acá. ¿No? Me siguió, pues. Claro, te siguió, pero ¿no hiciste nada después para que te dejes? Me fui porque me asusté. No, claro, pero. Me fui de mi casa, regresé. Y cuando hablé con mi mamá, mi mamá me dijo, pues mira, ¿qué trabajo te has buscado? Me dijo, ¿no? Porque ¿quién se va a trabajar a un cementerio de noche? Y ya seguro, ya te siguió, vas a tener que llevártela. Me dijo, si no, se va a volver a presentar. Y yo le dije, ¿cómo me la llevo? Claro. Entonces me dijo, mi mamá me acuerdo, mi madre me dijo, este, vas a invocarla, llámala y le vas a decir que te la vas a llevar a su casa. Y entonces cuando me tocó el siguiente mes la visita al cementerio, y en esa época yo tenía que desplazarme hasta el mismo cementerio por mis propios medios. Este, recuerdo que la llamé, la invoqué, no, niña, ven, por favor, nos vamos a ir al cementerio. Pero, ¿y en todo ese tiempo que no fuiste al cementerio, se quedó la niña ahí en la casa? Seguro, pero no la volví a ver. Ah, ok. Pero mi temor era de que cualquier noche, pues, pudiera pasar algo o de repente la pudiéramos ver de nuevo. Entonces agarré, la llamé, hice como que le daba la mano y me fui, ¿no? Me fui al cementerio, llegué antes, media hora antes, me acuerdo de que llegué a los pasajeros para justamente caminar hacia la zona cercana donde ella estaba. Y nuevamente le hablé y le dije, pues, este es tu lugar, tú vives acá y acá te quedas, no me sigas. Y ya para mí. Te hizo caso. Yo supongo que sí, porque nunca más me ha vuelto a pasar eso en mi casa, ¿no? Claro. Ahora, yo entiendo que cuando tú vas a estos sitios, vas a cementerios, por ejemplo, y yo he intentado hacer visitas a lugares embrujados, me han dicho que tengo que después de visitar ese lugar, bañarme con agua, perdón, con sal. ¿Sal de mar, no? Sal de maras, perdón. Con sal de maras, ¿no? Entonces, tú nunca has hecho ese ritual, nunca te has bañado con sal de maras o algo así. Bueno, a raíz de eso que me pasó, le comenté a una amiga y ella me dijo, ojalá, lo que pasa es que tú no te limpias cuando sales. Y a raíz de eso es que también en cada visita, al final, siempre les pedimos a los pasajeros que se limpien. Y lo primero que les digo también es que siempre hay que ir con respeto a un cementerio. Claro. ¿No? Eso es lo principal. Y les pedimos que se persinen, sean creyentes o no, que se persinen, que se limpien la ropa. Y el uso de la sal también es importante, ¿no? Para algunas personas, porque algunos son más sensibles, otras personas, como dicen, como que pueden atraer o jalar ciertas cosas. Entonces, para evitar eso es que a veces sí te recomiendan un baño de sal. Claro. O sobre todo en las manos y en los pies, ¿no? Te echas sal y luego te bañas y dejas que el agua corra, que discurra y se lleve toda esa mala energía o mala vibra que puedas de repente jalar, ¿no? Claro. O también entrar al cementerio con una medallita de San Benito. Sí. La que se usa para los exorcismos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no la tengo, pero sí he conocido personas que llevan sus medallitas de San Benito, sí. Claro. En especial. ¿Quién es el personaje más famoso que está enterrado en el presidio de Maestro? Bueno, en el cementerio hay presidentes, hay médicos, literatos, está Ricardo Palma, vas a la cripta de los héroes, está Grau, Bolognesi, Cáceres. Entonces, hay muchas personas, causa, por supuesto, grata impresión. De que esa persona del que tú has leído en los libros de historia está ahí. Eso ha estudiado. Claro, le guía. Chocano, que también tiene su tumba en un metro cuadrado, ¿no? Y fue enterrado de pie también, causa impacto en la gente, ¿sí? Ninguno de estos personajes famosos o conocidos, o parte de la historia peruana, pena en el cementerio. No se ha presentado. No, pero hay un niño que está enterrado en una tumba, que es un niño famoso, el niño más famoso, digamos, en el cementerio, que es el niño Ricardito. Y famoso en todo el Perú, ¿ah? Porque esa fama de que ese niño se presenta es bien conocida, ¿no? Sí, tiene devotos, sí. Yo he conocido gente que tiene hasta su propia escultura y lo llevan a la misa para que el padre lo bendiga, ¿no? Y luego se lo llevan a casa de nuevo. Y este niño, bueno, entre los panteoneros, tiene esa fama de que sale, que va a correr, sale, digamos, con otros niños, ¿no? A pasear, a correr entre los pabellones. Y así hay ciertas, ciertas historias relacionadas. ¿Nunca la has visto a Ricardito? A Ricardito no, pero sí recuerdo una historia de un señor que llevaba años atrás también, el señor Buben, y que él cuenta de que en una oportunidad estaba, había hecho un recorrido de día, terminó temprano, y cuando ella salía, vio dos señoras bien elegantes, paradas en la tumba del niño Ricardito. Y él se acercó pensando que eran de repente devotas de él, ¿no? Como para curiosear, digamos. Y cuando él se acerca y las ve, ellas le contaron de que eran tías del niño Ricardito. Y le dieron su dirección para que el señor Buben vaya y de repente pueda ver algunas fotos de época, le cuenten algo de la familia, ¿no? Y él ya se quedó, pues, gratamente, dice, emocionado de esa invitación. Y cuando va a esa dirección, por la unidad Javier Prado, era un edificio, dice, el joven de, el portero, ¿no? El joven de la puerta de ingreso, al final le dijo que estas dos señoras eran hermanas y que habían muerto dos meses antes. O sea, que era imposible que la hayan visto ahí en la tumba. Y él se quedó, pues, impactado de... No, se aparecieron. ...qué era lo que había visto, ¿no? Con quienes había hablado. Y yo sí le creo al señor, porque era muy serio, muy correcto, sí. ¿En qué año murió, Ricardito? Ah, este niño muere a los seis años de edad. Muere más o menos para 1886, así es. Es del siglo XIX. Es un niño, como decimos, un párvulo, ¿no? Que muere por una epidemia de fiebre amarilla. Entonces, tiene fama de que cumple deseos. De lo que tú le pidas, él te lo cumple, ¿no? Sean viajes, estudios, salud, protección a los niños también, ¿no? A veces hay mamás que lo llevan, le rezan, o hacen que sus niños se persinen y recen para que los cuide. No ha hecho ningún milagro, sí. Algunas personas tienen historias de que el niño se presenta y los ayuda de repente a que no suceda un accidente, ¿no? En algún momento, como una protección. Hay la historia de otra señora que vivía en el Agustino, que su hijo se perdió y ella, pues, obviamente estaba desesperada, dos días sin saber de su hijo. Y cuando una vecina le dijo que vaya al cementerio y le ponga su foto en la escultura del niño Ricardito y Abá y al día siguiente el niño aparece en su casa y cuando le preguntan dónde había estado, le dijo que había encontrado un amigo y que había estado jugando con ese amiguito y que ese amiguito lo había llevado a su casa. Y cuando lo describe, lo describen como el niño. Claro. Cabellos rubios, rizado, tez blanca, pequeño. Wow. Entonces, ¿de qué se está hablando, no? Claro, claro. Bueno, si hay tanta gente que ha tenido experiencias con el niño Ricardito, claramente hay un porqué, ¿no? Algo está pasando. Hay otra niña también de un nicho que se llama Dorita. Dorita Pedemonte, que ya falleció hace más de 60 años. Pero tú vas, digamos, pasas por donde ella está enterrada y todos los nichos alrededor no tienen flores, están sucios, digamos, ¿no? Por el tiempo, el polvo. Pero ese nicho de esa niña que tiene su foto de ella también, sonriendo, siempre está limpio. Y antes de la pandemia siempre tenía flores frescas y nos daba curiosidad, ¿no? La familia, de repente sus padres no creo que después de 60, 70 años sigan visitándola, ¿no? Tan seguido. ¿Y qué es de que empezaron a conocerse historias de apariciones de esa niña? Dice que esta niñita se aparece de día a los que van al cementerio a visitar así a sus familiares. Tú puedes estar de repente, ¿no? Dejando tus flores, haciendo una oración en la tumba, en la cripta de tu familia y se aparece una niña corriendo, vestida de un, con un traje a cuadros negros y rojos, panties blancos, zapatos de charol negro, corre, te mira, se sonríe como en la foto que se ve en su nicho, te sonríe y se va de nuevo corriendo. Y cuando la gente después pasa por donde ella está enterrada, ahí te das cuenta que lo que has visto... Es la niña. Es esa niña, es un fantasma, sí. Ahora, son ahorita, lo que me cuentas, son almitas buenas, ¿no? Almitas que te ayudan o te protegen, pero me imagino que también hay almas negativas. Hay entidades que no son buenas, ¿no? Claro, como... Bueno, en vida no todos somos buenos, ¿no? Entonces, tras la muerte supongo que también hay algunas energías fuertes o pesadas, ¿no? De eso es, para eso creo, es más bien el tema de limpiarse, de echarse la sal, ¿no? Para esas malas vibras. Porque también hay algunos, hay un lugar que es... Bueno, ahora es un jardín, está cerrado, pero era una antigua fosa común. Y en esa fosa, pues, se enterraba todo tipo de personas. Claro, criminales. Y en antaño, por ejemplo, los criminales o los que estaban en categoría NN, eran porque la familia no quería reclamar sus cuerpos, por vergüenza, ¿no? Entonces, en ese lugar, en esa fosa, debe haber, pues, personas de todas, de todo tipo, ¿no? Y es un lugar pesado, entonces, también lo que siempre les pedimos es no pisar la tierra de ese lugar, ¿no? Que es un jardín, pero ha sido una fosa común y, obviamente, literalmente, como decimos, es tierra de muertos. Literalmente. Y eso no se toca, no se pisa, nada, ¿no? ¿Qué otro espectro habita en el Perítero? En algunos casos, nos ha tocado, por ejemplo, personas que tienen cierto poder, digamos, como los médiums, ¿no? Pero hay personas que tienen ese don, ¿no? Pero no te lo dicen, ¿no? Porque no se dedican a eso, digamos. Entonces, hay personas que, cuando estamos llegando a un lugar, ¿no? Te avisan, o sea, sin que tú les des la voz de qué cosa van a ver, qué cosa hay en ese lugar, o quién murió, o de qué forma murió. Algunas personas sienten, ¿no? Y en una ocasión, me acuerdo, pasábamos por una cripta familiar que había sido profanada, ¿no? Porque a veces también hay gente que deja cosas, ¿no? Para hacer, este, brujerías y así. Y una chica paz, cuando estamos pasando por ahí, paramos, para yo hablarles recién sobre eso. Me dice, siento que mi garganta me quema, me quema la boca. Me dice, me quema toda la garganta, me quema, quiero, tengo ganas de gritar. Y me dijo, acá, acá la gente está molesta, me dijo. Y le digo, ¿sientes eso? Sí, me dijo. Pero me dijo, no son malos, sino que están molestos porque esto está profanado, ¿no? Y le dije, sí, era un lugar profanado. ¿Y no había manera de que ella lo sepa? No, porque era la primera vez que visitaba el lugar y pasábamos y yo no les había comentado nada. Simplemente estábamos llegando al punto para que ya recién ahí todos, ahí, empezara a hablar sobre el lugar. Acabas de mencionar que hay gente que va a hacer brujería. ¿Has encontrado rastros de brujería en el cementerio? Sí, ahí, claro. Lamentablemente, a veces, en esta fosa común y en otros lugares, a veces encuentras paquetes, ¿no? Bolsitas con, puede haber de repente ropa interior, cabellos, fotos, muñecos, sapos también hemos encontrado. O a veces, este, ataúdes. ¿Sapos vivos o...? Muertos, 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 sí. También, un gallinazo también, hay más de un año que está en una cripta allí. Y a veces también hacen ataúdes pequeños en cajoncitos y los dejan por los nichos. ¿Nunca has detectado, o sea, nunca has visto a esta persona? ¿Nunca has logrado divisar justo cuando están haciendo la brujería? No, no, no. Pero en el pabellón de los... hace años, me acuerdo, había una pareja, estaban todos vestidos de negro ellos dos, y estaban rezándole justo en la... o estaban orando, no sé qué cosa harían, ¿no? O invocando, no sé. Pero estaban justo en el nicho de una mujer que tiene fama de ser bruja, que practicaba la bruja, la brujería, ¿no? La magia negra. Y ellos estaban allí, y cuando, bueno, después que nos vieron, se asustaron, digamos, se fueron, así, calladitos, en el piso habían dejado un círculo de sal blanco. ¿Un círculo de sal? Sí. O sea, estarían haciendo, pues, una invocación, supongo. ¿De día? De día. Era de día. ¿Pero qué les puedes decir? Porque uno no sabe también la reacción de los demás. Y además, me haría mucho miedo decirle a una bruja, por más que crea, no crea, no vaya a ser que te tire algo, ¿no? O a un tipo de maldición o algo similar. Sí, eso. Te expones a muchas cosas. Por eso que siempre también les decimos cuando visitamos el cementerio que ahí no se toca nada. No toques, no se toca nada, no se cambia de lugar nada, no te llevas nada, porque a veces hay flores, hay adornos bonitos, pero eso no es tuyo. Entonces, no lo puedes llevar, no lo puedes tocar. ¿Y quién es el encargado de, cuando encuentra algún tipo de brujería en el cementerio, de cogerlo, botarlo? Porque también entiendo que tiene, o sea, hay que tener una técnica para poder coger ese tipo de objetos que han sido parte de una brujería, ¿no? Claro, en el cementerio hay un personal de seguridad, un personal de limpieza. Ya, él lo recoge. Pero yo, por ejemplo, en una cripta, una cripta antigua, más de un año, y todavía está ahí, dejaron una vez un gallinazo, un gallinazo, y yo dije, este gallinazo va a empezar a apestar, si se queda, pero pasó un año y nunca tuvo mal olor, y nadie se atrevió a tocarlo porque se sabe que era de brujería, y ahí se ha quedado, en esa cripta. ¿Pero los huesos? No, tal cual, es como que se ha secado nada más, pero nunca botó mal olor, nunca. O sea, está como disecado, ¿no? Sí, seguro porque le deben haber puesto algo, ¿no? ¿Quién de esa cripta, quién había? Era una cripta familiar, es la cripta de los Goyeneche. Es una cripta que solamente de todos los espacios de entierro que tiene en la parte subterránea, solamente se llegaron a usar tres espacios, tres lugares. Y como está, digamos, la cripta medio escondida, a pesar que es un sector de la puerta principal, la puerta cuatro, el lugar está medio escondido, entonces a veces, hasta ahora, hay gente que deja, ¿no? Sus paquetes, sus cosas, así. Ahora, tú también me indicas que no solamente haces tours en el prefítero maestro, sino también en otros lugares, como por ejemplo, el Real Felipe. Sí, la fortaleza del Real Felipe. También muy famosa por tener mucha carga paranormal, ¿no? Está en la lista top de los lugares paranormales en Lima. Y Latinoamérica también, ¿no? Porque dicen que es muy, pero muy fuerte. Ahora, ¿ahí qué cosas has logrado ver? Bueno, la anécdota más, digamos, más fuerte que he visto, que he escuchado, que he sentido también, es en una oportunidad, son dos historias relacionadas, ¿ya? Una que pasó este año, justo estábamos con una vidente, con Soraya en Los Ángeles, pero años atrás, en una visita escolar, porque también hago visitas de estudio escolar, estábamos con un grupo de 21 alumnos, de era primero y secundario, íbamos a un lugar que se llama la Casa del Gobernador, que tiene la fama de que habita un niño, el fantasma de un niño allí. Pero obviamente a los niños de día no les cuenta sobre el tema paranormal, ¿no? El recorrido es histórico. Claro, claro, para no asustarlos tampoco, ¿no? Entonces ya habíamos ido al Torreón del Rey, la Reina, estábamos en la Casa del Gobernador, visitando los salones, y a la salida la profesora me dice, ah, señorita, quiero tomarles una foto grupal en la entrada. Ya le dije, está bien, vamos, y van saliendo los niños, los íbamos acomodando, y uno de los niños me dice, señorita, falta uno. Le digo, no, son 21, están todos, le digo, avanza para que te tomes la foto. No, allá hay una banca y hay un niño sentado, me dijo. Hay un niño sentado, él falta. Y yo veo y no faltaba ningún niño, y adentro no había ningún otro grupo escolar, nada. Entonces, ay, dije, ya, a ver, me dijo, si no, lo voy a traer. No, no, le digo, no te preocupes, yo voy a ver. Bueno, entré y no había nada, y esa banca son unas banquitas que dan hacia un espacio que es la capilla de la Casa del Gobernador. Y no había ningún niño. Y entonces ya tomamos la foto, y yo dije, ¿qué niño ha visto? ¿No? Pasaron los años, y este año que tuvimos una visita también con Soraya. Este año fue, Soraya pues va por cada rincón, va por cada lugar, y cuando estábamos en la Casa del Gobernador, yo estaba en la sala anterior y escucho que ella conversaba con alguien, conversaba, le hacía preguntas a un niño. Y ella dice, hay un niño sentado en la banca mirando hacia la Virgen, porque es una capilla pequeña. Y ahí recordé la historia de este niño, del colegio. Y le creo, yo sí le creo a Soraya, lo que ella ha visto. Y ella le preguntó, le dijo, ¿no? ¿Por qué no trascendía? ¿Te pudo ayudar? Le preguntó su nombre. Y efectivamente es el fantasma de un niñito que habita en la Casa del Gobernador y cuyas huellas, sus piecitos, están grabados también en las losetas de una habitación. ¿De dónde? O sea, ¿quién era, no? No hay forma de saber, no se sabe. Pudo haber sido de repente el hijo de algún gobernador o administrador de esta fortaleza en esa época, te hablo de más de 200 años. O puede haber sido de repente un niño que estuvo allí entre el año 1825 y 1826, que Ricardo Palma cuenta en una de sus tradiciones que se encierran, dice un grupo de varias familias, en general 2.000 personas, esperando que se retomara el virreinato en esa época, cosa que nunca pasó. Entonces, en esos meses donde habían familias, padres, madres, hijos, pues hubo, digamos, una convivencia. Y aparte también hubo muchos casos de muerte, porque empezó a escasear el agua, empezó a escasear la comida. ¿Cómo mantienes 2.000 bocas por 14 meses en una fortaleza? Y así muchos murieron. Entonces, de repente puede ser el caso también de un niño que haya muerto así, en esa época. Y relacionada a esa historia, en la fortaleza, también recuerdo esa noche con Soraya, estábamos por el Torreón del Rey, y ella dice, en uno de los pasadizos, porque íbamos recorriendo todos los pasadizos, ella dice, veo una mujer mayor, pero que está con la boca con llagas y de sangre, y me quiere decir algo, pero no lo entiendo, decía. Y yo estaba escuchando, ¿no? Primero escucho y después ya le comento. Y yo decía, qué raro. Y ella también decía, qué raro cómo puede haber una mujer, porque es una fortaleza militar, entonces, ¿qué hace una mujer adulta, mayor, civil, en ese lugar, ese fantasma? Y le comenté sobre justamente esta historia que contaba Ricardo Palma, con Ramón Rodil y 2.000 personas encerradas allí. Y le dije que de repente la mujer que ella había visto había sido una de esas 2.000 personas que se encerraron allí, que también murió, y que posiblemente haya muerto por escorbuto. Porque el escorbuto te provoca llagas en la boca. Y eso ocurre por falta de agua, por falta de higiene, por falta de varias cosas que en esos 14 meses seguramente sucedió. Y ella se quedó pensando. Pero puede ser ella, ¿no? Sí. Incluso a veces yo no sé qué personas me van a tocar en los grupos que tenemos. Pueden haber noches tranquilas, con visitantes súper animados en ver, conocer. Y a veces incluso les digo, ¿no? Tomen fotos, porque ahí cuando tomas fotos en lugares antiguos, en zonas oscuras, aparecen las orbes. Entonces, ahí hablamos un poco el tema de la energía, el tema de las orbes, el tema de los fantasmas. Tocamos diferentes temas, pero obviamente también hablamos sobre el arte fúnebre, la historia, que es importante, ¿no? O sea, no solamente centrarnos en lo paranormal, en los recorridos, sino hablamos de todo. Y a la gente le gusta. Claro, se atrapa. Gracias a Dios sí les gustan los recorridos que nosotros hacemos. ¿Los llevas a todos los lugares en donde ha ocurrido ese tipo de cosas paranormales? Bueno, como el cementerio es tan grande, los recorridos para mí son variados. Yo siempre desde el inicio veo al grupo que voy a guiar esa noche, por decirte, les pregunto, ¿no? ¿Qué expectativa tienen? ¿Si ya han venido antes? Y de acuerdo a eso, hago mi circuito, hago mi recorrido. O sea, ningún recorrido es igual. No me gusta ir nunca por el mismo camino, ¿no? Porque si hiciera siempre lo mismo, me parece que fuera aburrido, ¿no? Pero porque también la gente puede, puedes notar que está interesadísima en lo paranormal, dices, ok, vamos a Ricardito, vamos a la monja, vamos a otro sitio. Y lo llevas por ahí. Sí, así es. Hay zonas más, digamos, más cargadas que otras, ¿no? Claro. El tema de los parvularios, el tema de las fotos post-mortem también es muy interesante. Entonces, y ahí la gente se impacta, ¿no? Con estas historias. ¿Cómo son lo de las fotos post-morte? Post-morte. Me gustó. ¿Cómo es lo de las fotos? Bueno, la historia nos cuenta de que antes de que exista la fotografía, que se invente la fotografía, existían los retratos, ¿no? Las pinturas. Y así como la gente se mandaba a retratar vivo, también habían retratos post-morte en que se tomaban, por lo general se pintaban 24 horas después de muerto. Y cuando ya se inventa la fotografía en Francia, por Daguer, por eso le llamaban Daguerrotipo al inicio, esto viene pues como un boom, digamos, a partir de 1840, 1842 a Lima y empiezan las casas fotográficas, ¿no? Que daban sus servicios para fotografiar vivos, familias o personas, de forma individual. Y también algunos se fueron especializando en las fotografías post-morte. Y de eso hay también un estudio, un libro, ¿no? De unos historiadores peruanos, donde, por ejemplo, cuentan de que para que le tomen la foto a un niño, a un cadáver, que ya está frío, está duro, tieso, pues era todo un trabajo, ¿no? Para el fotógrafo, porque según la petición, en el pedido de la familia, la foto tenía que ser tomada a él echado o de repente sentado o de repente de pie o en brazos de sus padres o acompañados de sus hermanitos. Entonces, había que darle una pose lo más natural posible al cadáver. Entonces, para poderlo sentar o poner de pie, a veces tenían que romper, dicen, los huesos de la espalda, alzarle los brazos con unos cables delgaditos. Y el trabajo más delicado en un cadáver era abrir los párpados. Y para eso usaban, dicen, cucharitas de té muy calientes y lentamente se abrían los párpados para que el niño, pues, le tomen la foto con los ojos abiertos, simulando como que está vivo, ¿no? Entonces, cuando tú le cuentas eso a una persona que está ahí viendo una foto de un cadáver, una foto post-morte, se impactan, ¿no? Es que es una práctica un poco rara, ¿no? Ya no se hace eso, claramente. Claro, ya no le abren los ojos al cadáver, ¿no? Ahora, pero lo que sí he notado es que coincide en las personas que maquillan, que acondicionan, digamos, el cuerpo para luego llevarlos a enterrar, es que dicen que les hablan a los cadáveres. Les hablas, les rezas para que cedan, porque un cuerpo, ¿no? Para cambiarle la ropa o para maquillarlo, pues, tienen esa práctica las personas hasta hoy en día. Rosa, que vino hace unos días, le contó justamente eso, que ella, antes de comenzar a tratar a un cadáver, le pide permiso y le habla bonito para que la persona que está muerta ceda, ¿no? Dice que es una... O sea, siempre, siempre le funciona. Y no tiene explicación. No tiene explicación, absoluto. Ahora, ¿estas prácticas de las fotos se siguen haciendo hoy en día? No, ya no se practica. Yo siempre a la gente, por ejemplo, les comento y les digo, ¿han visto la película Los Otros, con Nicole Kidman? Porque ahí se ve esa práctica de la fotografía post-mortem. Pero es algo que en Lima se da más o menos hasta los años 1910, 20 o 30, no más. Ya no hay... Ya la gente no tiene esa costumbre porque para nuestros ojos ya es como que algo muy fuerte, ¿no? ¿Quién va a tomarle la foto? Dicen, no, así, de esa forma, tenerlo de recuerdo. Es una práctica extraña, ¿no? Pero antes se hacía porque era, de repente, la única foto del ser querido, del ser amado y era una forma de quedarte con ese recuerdo, ¿no? Porque si no le tomabas la foto a tu bebé de un año y pasaban los años, de repente ibas a perder, digamos, el recuerdo, ¿no? Cómo eran sus ojos, cómo era su nariz, sus cabellos. Entonces, era una forma de perennizar el recuerdo del ser amado. Por eso se tomaban las fotos post-mortem también. Y me imagino que hay fotos y fotos en el país, pero... Sí, quedan todavía varias fotos post-mortem. No, pero hay fotos más raras que la otra. Bueno, algunas son de los niños como recostados, durmiendo, otros están sentados con sus ojos abiertos, pero hay otras donde los padres están cargando a sus hijos, ¿no? Esa me parece, no sé... Dolorosa, ¿no? Dolorosa, porque es fuerte. Sí, debe ser un dolor muy, muy fuerte, ¿no? Porque lo natural, como dicen, es que los hijos despidamos a nuestros padres y aún así es muy doloroso. Entonces, imagínate el dolor que sea al revés, ¿no? Que un padre que ha esperado con tanto amor a sus hijos pase un año, dos años y fallezca. Y antes los niños fallecían más que los adultos, dicen, ¿no? Porque en antaño no habían vacunas, no habían jarabes, no habían pastillas. Eran mucho más frágiles porque estaban expuestos a ese tipo de cosas. Y habían epidemias. Hay casos de niños que fallecían por gripe, por tos, por dentición. Dentición. La dentición es el brote del primer diente, el diente de leche. Cuando un bebito le brota su primer diente, pues tiene fiebres altas, se le inflama la encía. Habían niños que morían por eso. Y muchos niños fallecían en sus dos primeros años por eso. Ahora, ¿se escuchan lamentos en las noches? A algunos lugares, sí. En algunos lugares, sí. ¿Eres muy notorio, muy fuerte? No. ¿O de repente puedes ser confundido con otro ruido? No siempre. Y a veces más, tú lo puedes captar cuando grabas. De repente estás haciendo, no sé, un pequeño video, un audio, y es ahí donde se capta más eso. Claro. Por eso yo siempre les digo, chicos, al final, en su casa ya revisen sus fotos, sus videos, por ahí que puedan tener algún tipo de evidencia paranormal. ¿Hay alguna historia en el presbítero de muerte brutal? Ah, por ejemplo, hay un nicho de una enfermera que tiene fama de que es el fantasma del hospital Loaiza, no sé si se ha escuchado. Sí. Ya, entonces, ahí tengo un amigo que se llama Gerber, Gerber Cabrera, que él escribió también una nota sobre eso, sobre este caso. Ella era una enfermera que tenía un novio que era médico y al parecer, pues, se iban a casar y este médico hace un viaje y muere en un accidente. Y ella se queda muy triste, pero seguía trabajando en el hospital Loaiza. Es una historia de los años 30, más o menos. Y al parecer, en una ocasión, ella se iba aquí y se lanza desde lo alto del edificio, pero su cuerpo cae en una parte, digamos, en una zona donde estaban construyendo, estaban ampliando el hospital. Y al caer, prácticamente cae degollada, sin cabeza. Ok. Y ella es enterrada en un nicho, ¿no? Está su nombre, se menciona que fue enfermera del hospital Loaiza. Y esa es la historia de la famosa enfermera sin cabeza, que dice que se presenta entre el personal médico, entre los visitantes, entre los pacientes, en los pasillos. Y siempre se le ve con una capa azul su traje de enfermera, pero sin cabeza. ¿Sin cabeza? Sí. Qué fuerte eso. Yo veo eso y... Y ahí vamos a visitar su nicho. Así que ya la gente ya se queda pensando. Y la cabeza está en el nicho, claro. Su cuerpo, claro, su cuerpo completo está ahí, sí. ¿Qué otra experiencia paranormal te ha sucedido en el cementerio? Por ejemplo, tengo una compañera, una colega, que dice que hay un sector donde ocurrió un trabajador, al parecer, se acertó, ¿no? Un señor hace años atrás. Y esa zona, cuando tú pasas por ahí, es una zona bien fría. Sientes, se siente el frío y mucha gente le duele la cabeza. Y ella dice, yo sé qué ocurre ahí, pero yo nunca entro ahí. Y dice, ¿no? ¿Para qué buscar algo que yo sé que va a pasar en ese sector? Y hay gente que cuando ingresa a ese sector de nichos, siente ese malestar, esa pesadez, ese frío, ¿no? Bueno, te comenté el tema de los desmayos también en el pabellón de los... Y en una ocasión también pasó algo, no sé si fuerte o especial, pero era un grupo de tres amigos que estaban dentro de... Estábamos en un tururpal, ¿no? Eran como 30. Y de ellos habían tres, dos chicas y un joven. Y estábamos entrando al pabellón de los suicidas. Y cuando ya estábamos, digamos, en la primera parte de este pabellón, yo estaba hablando, uno de sus amigos me interrumpe. Señorita, me dice, mi amiga está llorando. Y yo, pero le digo, a ver, ¿qué sucede, no? Y todos voltearon porque el chico interrumpió así de pronto, ¿no? Y qué pasaba, que de estos tres chicos, una de ellas estaba llorando como si en ese momento le hubieran dado la noticia de la muerte de alguien. Fuerte, o sea, era bien fuerte. Su dolor se sentía y no paraba de llorar. Entonces yo le digo, pero chicos, de repente alguien le ha llamado o está recordando algo, de repente alguien ha fallecido en su familia hace poco. No, 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 nada, nada. Simplemente entramos y se puso a llorar. Y yo dije, ah, de repente ha captado alguna energía. Entonces le dije, chicos, por favor, apóyenle a su amiga y sáquenla. Le digo, sáquenla del pabellón. Y yo me acuerdo que esa noche tenía un rosario en mi bolsillo. Y se lo puse entre las manos a la señorita, ¿no? Le dije, tranquila, le digo, no le va a pasar nada. Respire, le digo, sus amigos le van a apoyar. Salieron del pabellón, pero los demás querían seguir ingresando, ¿no? Para conocer, ya. Le digo, unos minutos y regreso. Hicimos el recorrido en el pabellón y al salir la chica ya estaba más calmada, más tranquila. Y les dije, ¿quieren seguir? Sí, vamos a seguir. Nos acompañaron todo el recorrido, pero como que estaban así, ya no era la misma energía, la misma alegría con el que habían entrado, ¿no? Y al final del recorrido, ella me devuelve el rosario y me dijo que cuando había entrado ese pabellón, simplemente sintió ganas de llorar. O sea, no es que le recordó a alguien, no es que tenía alguien allí, no. Me dijo, simplemente, no sé, me dijo, me dieron ganas de llorar y no podía calmarme. ¿Y qué había pasado? Que ella había captado las energías del lugar. Porque estamos ingresando, siempre les digo, no, a un pabellón donde la gente se ha quitado la vida. Entonces, imagínate el dolor, la tristeza, la depresión que debe tener esa persona para haber tomado esa fatal decisión y que están todos reunidos allí. Porque son casos de estudios del siglo XX. Yo creo que no tiene nada que ver, o sea, más allá de lo paranormal, es una cuestión de energía, ¿no? Exacto. O sea, tiene que ser, por más que creas o no creas en los fantasmas, tiene que ser un lugar raro, ¿no? Con energía pesada. Exacto, sí. Y hay personas que a veces captan, como decimos, esa tristeza, esa pesadez. Y ya cuando salen del lugar, ya ahí como que recién sienten, se sienten más aliviados. Claro. Otro, mucha gente sale, pues, cansado, literalmente sales agotado. Y eso también me pasa a mí. Imagínate cuántos años estoy allí. Y sí, es un lugar como si hubieras, no caminado solo dos horas allí, sino hubieras caminado todo un día. Claro. Te cansa, te cansa extremadamente, ¿sí? A veces, he escuchado de gente que dice que ve sombras, sombras oscuras, ¿no? O en el pabellón de los suicidas también a veces se ven sombras agachadas, ¿no? Los que hacen investigación paranormal y que han ido, ellos saben sobre ese tema más. Y ellos indican de que a veces cuando ves la sombra de alguien agachado, encorvado, esa es la sombra de un suicida, ¿no? ¿Por qué? Porque son almas condenadas, pues, ¿no? No son almas que, como dicen, nunca van a alcanzar la gloria, el cielo. Entonces, es una forma de identificarlos. Y a veces, sí, hay ese tipo de personas que dicen, oye, he visto, veo a alguien cruzar, ¿no? O veo a alguien de negro, veo una sombra. O sienten. A veces hay personas que sienten su nombre, o sea, que los llaman, que escuchan su nombre también. Eso dicen que es bastante peligroso. Sí, me ha pasado. Pero, obviamente, como te digo, si estoy caminando sola, no miro a los costados. Tú, que estás tan relacionada al tema de la muerte porque haces tours en un cementerio, ¿tú has pensado en cómo va a ser tu muerte? Ay, no. ¿Has pensado en cómo te gustaría, de repente, justamente, ¿no? Que ir a un cementerio, de repente que te cremen u otra cosa similar? No, la cremación, ¿no? A mí me parece algo muy feo. ¿La cremación? No, sí, que no debería hacerse. Porque la palabra cremación es, literalmente, quemar un cuerpo. Claro. Y en antaño se quemaba, pues, a los brujos, a la gente que hacía daño, a la gente mala, ¿no? Entonces, ¿cómo tener el valor de cremar a alguien que tú quieres, no? ¿Tú prefieres que sea un mausoleo o un terreno? Aunque sea un nicho. Un nicho, algo. Pero sí, siquiera un lugar ahí. Y para entrar al presbítero, ¿era un cementerio común? No, no era un cementerio para personalidades importantes, ¿no? Cualquiera podía comprar un espacio ahí. Claro, al ser el único cementerio de Lima, pues, todos tenían que ser enterrados allí. Pero la diferencia era en el tipo de enterramiento que ibas a tener. Porque, obviamente, un mausoleo, una cripta, no es para cualquier persona, no es para cualquier familia. Porque estamos hablando de una inversión de tiempo y de dinero. Claro. Porque hay que traer materiales del extranjero, hay que contratar un arquitecto, contratar un escultor. Es una inversión, ¿no? Claro. Pero para mantener, digamos, un estatus social, económico en la ciudad. Porque tu familia tenía su cripta en el único cementerio de Lima. Claro, o sea, tú podías notar que cuando alguien tiene una cripta, es persona de dinero, ¿no? Claro. Es gente que tiene dinero. Es lo que más te distinguía. Y ya la gente, digamos, del pueblo, del común, pues, entierros en nichos, ¿no? Que es lo, digamos, que hasta hoy en día, ¿no? Es uno de los entierros más comunes. Pero eso sí, según el cementerio, según los planos y los cuarteles, los primeros cuarteles de enterramiento son en nicho. Ok. ¿No? En nichos son los primeros. Ya la lápida era lo que, digamos, sea lápida de bronce, podía ser madera con pan de oro o de mármol. De ahí ya dependía, digamos, la diferencia de tu estatus social, económico. Pero, ¿cuándo viene la moda de los mausoleos y la cripta? Con la era del guano. A partir de 1840, con este auge económico que tiene el Perú, muchas familias empoderadas van a poderse dar el lujo de contratar, pues, escultores, arquitectos europeos, sobre todo, ¿no? Y traerlos al Perú para que realicen sus construcciones familiares. Pero tu papá está en el ángel. Mi papá está, sí, en un nicho en el ángel. Mi papá fue trabajador de la beneficencia pública por 32 años. Entonces, gracias a Dios, le dieron un nicho dentro del cementerio del ángel. Así que para mi madre y para mí es mucho más fácil visitarlo allí. Sí, claro. Sí. Pero a veces, yo también tuve la pérdida de mi pareja este año, ¿no? Ok. Él falleció en junio y a él lo cremaron. Sus hermanas, su familia decidieron cremarlo y para mí es lo más doloroso, ¿no? Por eso yo no comulo con la cremación. O sea, te chocó tanto que decidiste no, que en tu caso no es sencillo, ¿no? Sí, no, no hay forma. Yo lo único que he hecho es, por lo que conservo de él, por sus fotos, llevarlo a un lugar que se llama la Cruz de los Afligidos, en el cementerio del ángel, donde gente que no tiene dónde honrar a sus muertos, dónde rezarles, dónde llorarles, pues vas y pones su foto en una cruz y ahí está él. Para mí él está ahí. Para ti él está ahí. ¿Y te ha cambiado el hecho de tener experiencias paranormales, experiencias en el cementerio? Y tú lo que me acabas de contar, ¿te ha cambiado la percepción de qué es la muerte? Como te digo, cuando llevo grupos, siempre hago el hincapié en el tema de la simbología y la reflexión sobre la vida y la muerte, ¿no? Porque al haber pasado, como en mi caso, pérdidas de seres muy amados, pues como que ya piensas dos veces, ¿no? Cada día dices, oye, la vida es para disfrutarla, para vivirla, la vida es muy efímera. Entonces, ¿por qué no compartir eso de cierta forma como una reflexión entre las personas que van también de visita al cementerio? Y muchos sí se quedan pensando, ¿no? O sea, como te digo, con que mi mensaje llegue a una persona para mí está bien, ¿no? Porque a veces vivimos y ya, ¿no? Y no disfrutamos o perdemos mucho tiempo. A veces cuando tienes una pareja, a veces discutimos mucho, peleamos mucho. Y no sabes, mañana ha pasado, ya no va a estar esa persona contigo. Claro. Y después ya no valen tus lágrimas cuando ya no estás. Y esto de dar ese mensaje, ¿lo has hecho siempre o después de haber pasado todas esas historias? No, ya de varios años, ya. Pero para mí es muy importante ahora, sobre todo en los últimos años, ¿no? Desde que perdí a mi papá o desde que perdí a mi pareja, ¿no? Sí. Claro, porque claramente te cargan, ¿no? Sí, claro. Y quieres de alguna manera contribuir a la vida para sentirte mejor también, ¿no? Ajá, sí. Eso está bien. Te dejo mucho, María. Ha sido increíble. Gracias. Quiero que, por favor, yo voy a poner abajo tus redes sociales para que la gente te pueda contactar. Abajo estarán tus redes para que ahí te digan para hacer algún tour o en el cementerio, o en el Real Felipe, o donde abras próximamente, ¿no? Gracias, gracias. Como el vaquíjano. El vaquíjano, sí. Ya nos espera el vaquíjano del 2024. Y con todas las historias paranormales, sabía si por haber. Así sea. Gracias, Mary. Te pasaste. Gracias, Jorge. Cuídense mucho. Chao.